Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal de recetas de mi mamá Hola, el día de hoy no son recetas, es una sorpresa Es una sorpresa que estamos haciendo por el día de las madres que le vamos a regalar a mi mamá Es un regalo de nosotros tres que decidimos ayudárselo con mucho cariño Es poquito pero con mucho amor Y entonces que es lo que va a ser la receta, la sorpresa ¿Cómo se llama esto? Mi mamá no sabe nada, por eso nos venimos por acá afuerita porque ya está ahí adentro Vimos más, vimos en un videíto por ahí Vimos que le da una sombrilla a la mamá Pero a la hora que la mamá la descienda y ya la abre Van a haber cienes Entonces nosotros le vamos a hacer Pero a esta sabadita ¿Sabes por qué le vamos a dar la sombrilla? Por la época de ahorita porque está lloviendo Sí Vamos a adornarle la sombrilla A ponerle el regalito A ver qué tal usa Ahí vean cómo está, bien redondito, bien nuevecito Se siente olor a nuevo Entonces vamos a ponerle el dinero ¿Cuánto es lo que le vamos a poner? Después vamos a ver cuántos Pero así no, ahí vamos a ponerlos miraditos ¿Así? Para que a la hora que abra la sombrilla Empiece el regalito ¿Todos contéis? Sí, contéis Sí, vean La sombrilla está muy bonita Es de colores Y tiene una Una muñequita Una muñequita Aquí está, mira Es la señorita Miren Ah, sí Cómo Mis Es de seño Pues sí, seño Señorina Ahí sí Hoy, teñido ¿Tenía este té? Vamos a ver A ver qué tal nos va a quedar Sí ¿Va a quedar? Un bacán, ¿vuelve? Va a quedar calidad Ya se ha dado nuestra sorpresa Sí Porque ahí Jonathan Jonathan Ya le dieron un sorpresa A mi mamá Entonces solo faltamos nosotros Bueno, yo ya le di una sorpresa A mi mamá Que eso lo dice Ahí en el En el colegio Que 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 nos pidieron Nos pidieron 25 quexales Para hacerle una 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 Taza con una imagen Una taza con su foto, ¿verdad? Sí Yo vi eso estaba bien bonito Y Yo le la di Y 25 quexales entonces pagué yo Y compré una carta Y le empecé a escribir Así una carta de amor Le diste doble regalo Sí Te ve 30 quexales hasta entonces Ya gasté mucho Ajajaja Yo estaba ansioso por entregarme Sí Se lo doy Se lo doy Se lo doy Yo bote mi maletín A ver si no se quebró El regalo de mi mamá Y le eché unos chocolatitos Adentro Ahí ella lo va a enseñar Ya ahorita Que Vayamos a enfocar Cuando le vayamos a dar Esta sorpresa Vamos a enfocar Donde le di el mío también Y la carta Que le regalé En un momento Vamos a continuar Ya cuando terminemos todo Así es Bueno amigos Continuamos de nuevo aquí En esta sorpresa Que va a ser para Mamá Vamos a ver Entonces Vamos a ver Cómo lo llevan ya Vean Vean Cómo va Ya quedaron ahí Ahí va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho Ajá Lo vamos a cerrar Diez Ahí vean Diez, diez, diez Diez, diez Se cierra Eso se cierra Se cierra Se cierra Y a la hora de cerrarse Quedan los billetes bien Lo vamos a ordenar bien Y a la hora que ya lo extiende Entonces ya va a quedar Los billetes de un lado Así Y ya se va a llevar una sorpresa Cuando lo vaya a abrir Va a ver los billetes Ahí se va a poner muy feliz Sí Porque ahí ya va a ver Qué hace ella De plano va a comprar más flores Va a invertir más así Tal vez en caite Lo que es traste y todo eso No, eso es para ella Sí, eso es para ella Eso es más que todo Ella Ella va a decidir Que comprarse para ella Sí Pero como te digo Que Andrés es ella Invierte primero Y luego después compra Le van a regalar unas flores Muy bonitas Pero Le han regalado Y casi todos los años Le hemos dado flores Entonces hoy le hicimos Algo Efectivo Ajá También Le tenemos una caja de galletas Sí Una cajita de galletas Bueno, ya está su regal Ahí está Ahí está Vean Y también está la cajita de galletas Vean Así es Solo que Las letras dicen Mamá Mamá Y son Son dulcitos Y son de ¿Cómo se llama eso? Son galletitas Y tienen como chispitas Y también hay unas Son galletas De chiquitos Se me olvida el nombre Es que son como Entonces ya Le tenemos No sé cómo son Regalos ya listos Todo Vean cómo quedó ¿Cómo quedó? Quedó muy bonito Quedó muy Muy decorado Y aquí enfrente Enfrente Va encima De la cajita Y dice mamá Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Le vamos a llevar La sorpresa Y vamos a ver Cómo va a reaccionar ella Porque la verdad No le dijimos nada Que nosotros Le íbamos a regalar Una sorpresa Ya entonces Ahorita vamos a ir a ver Cómo reacciona ella A ver si hay más sorpresas Sí Bueno Ahorita vamos a ir a ver Qué es Vamos a ver Entonces Volvemos En un momento Bueno amigos Entonces ya Aquí está ella Este es el verdadero Este es con mi mamá Este es ¿Para quién es? Con mi mamá Lo que pasa es que Nosotros nos adelantamos Con el regalo Y traía otra escoba Pero ella me la quebró Encima Entonces Ya nadie Dile a regalarnos Decimos el plátano Imagina un ayote Y la escoba Hoy sí Hoy sí Vamos Buenabuena Llegamos 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 Preparados Con el ayote Para que se lo envíen Los plátanos Para que se lo ponen 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 Para que llueve Y él Gracias Y me creyeron Ahí viene un regalito También Bueno Yo ya le había dado Un regalito Al doble Al doble Le dices Al doble Hoy doble Ay Hay que ver la película Y comemos todo También le trajimos Una sombrilla Mamá Sombrilla Ah Como ya viene El invierno Muy chiquita Para mí No Desciéndalas A veces Le miramos Que la desciéndalas Que la desciéndalas Que la desciéndalas Que la desciéndalas Esa es para el invierno Esa es para el invierno Estaba bonita ¿Cuántas dos ojos? Ya ha sido así Ahí está Me gustó Miren eso Ahí está El dinero Me llueve Así sí Quiero que me llegue El dinero Y nos paramos Ahora le quitamos El dinero Y nos lo repartimos No le dejamos El dinero Muchos van a decir Ah ¿Por qué le dan El dinero? Ese pues Porque yo ya sé Que hubiera sido Como ese Ella va a saber Como Mejor El dinerito Ella va a saber Como Así como Le explicamos Con hogares Que ella Siempre Para el día La madre Le daban Los flores Sí No le hicimos darle Pero también Me dieron flores Le dieron plátano Ayotes Ajá Hoy le dimos Márquez Es el plátano Ayotes Que yo le di Acá me regalaron Un pollo Yo creo que lo puse En inglés Miren Esta hojita Está bien El plátano Está bueno Porque Si hoy llueve Un buen aguacero Aquí a las 6 de la tarde Platanitos fritos Calidad Con cremita Y ahora Para quitar Estos bien Con una tijera Con una tijera Y qué dobles A ti Esta sombrillita Me gustó Que el primero Se que voy a seguir Pero hoy Sí me encantó Ay ¿Qué le vas a regalar A tu suegra A una escoba? ¿Para qué? Para que huele Para que huele Ay no Eso fue acá Ay no Ay no Hay uno donde dice Suegra Vengo para acá Le voy a dar un Pero la tijera Dios Ay Ay Sí Ay 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 Pero Qué mal Ay No Eso es solo Buena vibra Está 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 Bueno Este Este regalito Viene de parte De ellos Y de mi hermana También que está En UAC De mi hija AXA De AXA De Urali Sonizela Y Lizangel Sí porque a Jonathan Le dio aparte Sí yo Yo también me adelanté Yo también Ah sí Ya se lo vi A da Me hace que Este Dice a mamá Ya me doy su regalo Ya me doy su regalo Y que si Hoy en la mañana Me dijo Hoy boté mi maletín A ver si no se quedó El caí Lo tenía No lo había sacado Una toalla Y se vino Y se trono Y dije A ver si no se quedó Ahí venía el regalo Es que Ah sí porque estaba Cocinando Cuando él dijo Eso Está chilero Miren Si Luis ya le dio Lo del papá Solo Tazitas Así Y aquí venían Las tarjetas Solo que La seña Me lo dio En inglés Como ella Habla inglés No No Bueno Más de algún Suscriptor Vas a ver Qué dice Ahí Ah sí Yo también Mamá Yo también Mamá Muchas gracias A mis hijas Por ese regalo Tan lindo Solo me faltó Uno Y el año Y el año pasado Y el año pasado Vino Y entró Con un gran ramo De sonrisa Sonrisa Feliz Emocionado Pero aquí Lo tengo atrás Ah sí Él siempre me acompaña Donde estoy Pero Y yo estoy feliz Con mis hijos Porque ellos Están acá Pero siempre Me hace falta Porque Y me ha hecho Tanta falta Muchos dicen Que me ven Sonreír Que yo sonrío Es cierto Yo sonrío Pero En el fondo Hay un dolor Bastante grande Que no se olvida Y yo creo Que jamás Se me va a olvidar Así es Sí Y He estado Bastante triste Últimamente Cómo me hace De falta José A mí me hace Mucha falta José Carlos También Yo sé Yo también Le compré Un ramo A él Y me voy A ir A dejárselo Yo sé Que él No me las puede Dar Ahora soy yo Quién se las va a dar A él José Carlos Fue Quien me enseñó A ser mamá Porque fue Mi primer hijo Y hasta ahí Al cielo Papa Yo siempre Me acuerdo Siempre me acuerdo Amigo Y te llevo Mi corazón Siempre Y te queremos Siempre Y jamás Te vamos a olvidar Papito Jamás Te vamos a olvidar Así es Bueno Bueno Hasta luego Vamos a ver Muchísimas gracias Por vernos Así es Adiós Adiós Adiós